¿Qué es el Outsourcing? Para que mediante la presencia de 20 empleados le dé el servicio de limpieza, tal y tal y tal y yo siendo responsable de todas las prestaciones y todo lo que tenga que ver con los trabajadores. O en el caso de cuestiones administrativas lo mismo, contrato a esta empresa que administra para que me dé un contador, cuatro secretarias, y ellos son los responsables y tal y tal. Y se supone que habrá que, es cuando se entre en duda, no me ahorro, realmente me va a costar, porque esta persona se va a hacer cargo de todos estos empleados, les va a ofrecer determinado salario que también lo va a tener que fijar conmigo, para que no me mande un contador chafita, secretarias igual que a lo mejor no hablen inglés, etc. Y ese servicio de administración que yo no tengo, el ahorro es el que yo tenga un contador, el que se cargue más empleados en mi nómina directa y obviamente eso crezca. Acá me lo quito con pagarle a esta persona X cantidad y se acabó, eso sería la outsourcing real. La otra es la que le digo, toma esta lista de mis 100 empleados y cuánto pagas de nómina, pues 100 pesos, a pesos por empleado, digo porque sea más rápido. Ah, bueno, pues nada más me vas a pagar 35 de una manera y 15 de otra y te olvidas y con eso ya te ahorraste. Quiero pensar que los 35 son para pagarle a esos 100 empleados y los 15 es la utilidad de la pagadora o cómo. Es el costo social. ¿A qué se le llama costo social? El costo del seguro social, del infotabil, del 3%, todo lo que involucra como impuestos que te genera tener una nómina a un empleado. Obviamente a nuestros empleados, como bien dice, tenemos la nómina, esa no la podemos tocar, a la empleada hay que seguirle pagando. Por eso insisto, aquí lo que se hace es, ¿cuánto es tu nómina? Pensando, un millón de pesos, ese es el total de mi nómina, por 10 o 100 o 20 trabajadores. Eso lo tengo que pagar, porque al final al trabajador se le tiene que pagar, como de los acuerdos obtenidos. Ahora, el costo social, el tener a esos trabajadores inscritos en el seguro social, etcétera, y todos los pagos que esto me va a generar como costo social, eso es lo que se miminiza, porque entonces lo que hace la pagadora es pagar el millón de pesos más un porcentaje, pensando un 5% adicional, y ellos lo que hacen es miminizar y pulverizar el sueldo de los empleados, haciendo las cosas. Ah, o sea, si yo gano, por ejemplo, 10 mil pesos, a mí me van a dar los 10 mil pesos, nada más que a diferencia de que hubiese un trato directo, que esos 10 mil ocasionan 500 de pago de seguro social y 400 de pago de infonavir, bueno, entonces la pagadora me va a dar los 10 mil pesos, pero va a poner que yo gano nada más 2 mil, y le baja todo y los otros 8 mil me los da por otros conceptos. En perjuicio del trabajador, en su seguridad social. Claro, porque a la hora que yo me quiera retirar, pues la pensión va a ser muy baja por un lado, pero por el otro lado, si llega el SAT y llega Hacienda y preguntan o le buscan, pues se van a dar cuenta, ¿no? Así es, es lo que se llama la simulación.